¿Qué onda amigos de Buen Pedismo? Mi nombre es Lili Gómez y ya saben que yo siempre les traigo cosas muy muy buenas y el día de hoy me encuentro aquí a favorito de este gran gran lugar Y bueno amigos de Buen Pedismo quédense conmigo, vámonos ¿Ya probaron las unas? Si, riquísimas eh Pues muy padre, está todo muy a gusto Bien, muy bien, muy divertido ¿Y por acá cómo se está pasando señor? Bueno, en compañía de mi nena, padrísimo es lo mejor que tengo No, pues muy bien aquí, con frío pero muy bien, muy bien, muy bien Súper bien, las zonas están riquísimas Pues un saludo a todos mis compañeros de trabajo a mi familia y que vengan a disfrutar esta excelente oportunidad de tener este producto aquí en Aguascalientes Buen Pedismo Porque ser buena onda es lo de hoy Buen Pedismo Esto es Ultra Televisión Ultra Televisión Aguascalientes Aquí, donde tú vives